Este es un documentamiento de un hombre al grande que yo que tengo en el momento. Por eso, esta sala se llama Coronel Correa Tiniz, Coronel Tomás. Acá tenemos muchas fotos de encarnamiento y haciendo ejercicios para matar el fuego, allí quitar por el aire el costo, el hielo, el hielo, y tenemos en este escudo una palabra que no sé si ustedes vengan. Mama sube. Mama sube es una frase de un archivo de Angola, que la traducción quiere decir aquí está. Y entonces, ya hace muchos años, nosotros luchamos, pensamos con calor, con fuego, con quietad, y lo cogimos nosotros. Y cuando íbamos a la batalla, para retirar a los enemigos, nosotros decimos, Mama sube, aquí, en la casa. Poderante. ¿Que vamos? Esto es el Código Comando. En todas las ceremonias que nosotros hacemos, no hay... El primer paso, la primera voz, el primer sentido, el primer sentimiento, es leer el Código Comando. Tenemos también el Código Comando, escrito en casa en el chino, porque tenemos una casa en Macau, y ahí está todo escrito, lo que está ahí. Yo sé que ustedes cocinan muy bien. ¿El té se ha despenado también? Sí, sí. Entonces eres tú, que es muy inteligente. Lee y pone en su memoria el Código Comando y pide a Mama, Mama, hable unas patatitas fritas así, y después te las coges, y comenta así. Y dice que, mira cómo es inteligente que hasta sabe hablar chido. Bueno, aquí también tenemos otra cosa que a mí me doy de mucho. Vuestros desgraciados... Y digo, es como sabéis, fue el rey de España y de Portugal. Y entonces, el segundo, Filipe, fue el primero de Portugal, el tercero de Filipe fue el segundo, y el cuarto fue el tercero. Yo tenía una novia, yo, que, yo también fui pequeño. Y entonces, pues, que este desgraciado, que fue cuando la señorita, después de saber eso, me dijo a mi Mama, ahora sé porque vosotros tenéis una hora menos. ¡Bah! ¡Bah! ¡Ay, me he he he! Porque el martín y el todo se fue, y nosotros tenemos una hora menos. Ya fotografaron todo aquí? Muy grande. Quiero muy contento de hablar un poco de canteano. La lengua que él dice al sol, ¡hota! Para mí me parece que es más lindo el mayo, es más dulce. Es más lindo de ser miñanay, miñanaycilla. Madre, padre, había una situación muy difícil, porque un día un niño quedó al cáncer y dice, ¡Mamá, no quiero ir a la escuela! ¿Por qué? El profesor dice que yo soy hijo del cuna, y mamá era la madre superior de las monjas. Tú no era madre. Madre de familia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!